Nuevo acto este miércoles en el Senado de la Nación por Malvinas. El acto fue encabezado por la vicepresidenta Victoria Villaruel. Allí estuvimos. Hoy nosotros, aquí en el Senado de la Nación, queremos comenzar una nueva etapa. Queremos comenzar una época en la cual se le agradezca a los ejes de la Nación, vivos y muertos. Lo siento, hombre, pero la realidad es que sos un héroe también. Y que queremos agradecerles, queremos acompañarlos y queremos distinguirlos como merecieron desde 1982 hasta el presente. En el Salón Azul hubo discursos, emoción, reencuentro y lágrimas recordando lo que sucedió en 1982. Bueno, la verdad que muy emotivo, un reconocimiento que esperó tanto tiempo. La verdad que creo que muy merecido para quienes fueron nombrados y un referente para todos los veteranos en general. Todo lo que se dijo, la verdad, es algo que todos los veteranos nos sentimos identificados con esto. Y para nosotros, los 649 que están allá, están acá en nuestras medallas y en cada día de nuestra vida. Malvinas para nosotros es todos los días, los 365 días del año. Lo vivimos así. Yo creo que en ese sentido, nosotros los veteranos de guerra, siempre cuando nos encontramos, nos abrazamos y nos contamos todas nuestras anécdotas. Y siempre pregamos para que sea algo que realmente satisfaga todos nuestros deseos y los deseos de nuestros compañeros. Nosotros los veteranos de guerra nunca tuvimos miedo a la muerte. Muchos de mis compañeros dejaron la vida por esas silas y esas banderas. Lo que tenemos nosotros miedo es al olvido. El olvido es la munición más gruesa que hay para el corazón de un veterano, como para cualquier argentino. Entonces nosotros, con estas cosas que están pasando hoy en día, con vos, con todos los que estuvieron acá presentes, nos sentimos orgullosos y además estamos satisfechos porque dijimos, realmente hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a seguir luchando.